Antes de irse Andrés Manuel López Obrador estos tipos ya saquearon el país Me refiero a José Antonio Mid Curibreña y a Luis Videgaray Ahora bien, antes de comenzar la noticia te invito a que le des manita arriba Necesitamos que este video llegue a más personas, así que dale like Si eres nueva o nuevo, comparte y suscríbete activando la campanita para que mis videos te lleguen antes que nadie Ahora si, iniciamos con la noticia, lo que les venía diciendo, estos tipos ya saquearon al país Yo les comentaba en un video anterior, aquí se los voy a dejar arriba Que estos tipos ya saquearon al país antes de que llegue Obrador Tienen miedo, que está pasando El Mid y Videgaray escondieron millones de pesos en fideicomisos Es decir, en toda la campaña de guerra sucia de José Antonio Mid Él se jactaba de que era un hombre honesto, intachable, incorruptible Que presentó su declaración de 7 de 7, el muy payaso Porque empezó a decir barbaridades como que declaró su 7 de 7 Y retó a Obrador a que presentara su 7 de 7 Porque él estaba más limpio, sus cuentas estaban más claras que el agua Pero ahora sale esta nota a decir lo contrario Él daba sus propiedades, sus millones de pesos a través de fideicomisos a otras personas Para que se lo guardaran y posteriormente se lo dieran O en su defecto se invirtieran en otras empresas Algo así, estilo el Chicken Little y su lavado de dinero Por eso es muy importante entender esta parte Andrés Manuel López Obrador ya planteó precisamente Que ya no se va a permitir los fideicomisos Porque por ahí hay mucho dinero del agua Ay Iber, igual y no es ni mucho dinero No, si es bastante dinero Te voy a dar una aproximación Este dinero que se han robado Luis Videgaray y José Antonio Mid Equivale a 70 veces el presupuesto que reciben en un año Para el desarrollo social en Chiapas, Oaxaca y Guerrero Juntos, juntos, 70 veces el presupuesto que reciben al año Estas entidades, las entidades más pobres y marginadas en México Precisamente aquí donde vivo yo, en Chiapas, ¿no? Es una de ellas Es triste que aquí en Chiapas no hay para que los niños tengan una educación de calidad Que triste que yo voy a las medicinas, por las medicinas de mi hijo Y me dicen, no hay porque no hay presupuesto Ah, no hay presupuesto Pero bien, que estos tipos si se robaron 70 veces 70 veces el presupuesto para que pueda haber medicinas Aquí en Chiapas, Guerrero y Oaxaca juntos Ah, ¿verdad? Entonces, ahora sí hay un grave problema Esto, esto señores no se puede permitir Necesitamos que se tomen cartas en el asunto Se tiene que tomar cartas en el asunto Y Andrés Manuel López Obrador Tiene que encarcelar a estos corruptos Y se tiene que hacer una investigación exhaustiva Bueno, Luis Videgaray y José Antonio Meade Dice la nota Escondieron millones de pesos en fideicomisos Este sexenio Señaló la organización anticorrupción Onea Este video difundido por las redes sociales de Onea El link se los voy a dejar aquí abajo Señala a los dos priistas Como algunos usuarios de este tipo De figuras financieras Que actualmente acumulan Fíjense la cantidad exorbitante de dinero Acumulan 835 mil 447.8 millones de pesos Más de 835 mil millones de pesos Y que se reparten entre 374 fideicomisos Es increíble este Pues ya prácticamente lavado de dinero Según un estudio Dice la cantidad equivale al 4% del producto interno bruto El PIB ¿No? Lo que producimos aquí en México 4% Y 70 veces el presupuesto que reciben en un año Para el desarrollo Chiapas, Oaxaca y Guerrero juntos Según un estudio de Fundar Centro de Análisis e Investigación Del total de recursos en fideicomisos El 92% No tienen control o vigilancia Este tipo de figuras financieras Fueron promovidas tanto por Luis Videgaray Como por José Antonio Meade Mientras fueron secretarios de Hacienda Lo que los coloca como los principales responsables Es decir, ellos realmente robaron ese dinero No hay autoridad que los investigue Porque pues con que calidad moral va a venir Peña Y les va a decir Oye, está robando dinero Pues no, ¿verdad? Entonces, por eso Por eso es importante esto Y ya bien lo dijo Torruco Miguel Torruco Quien sería el próximo secretario de Turismo Que al que no le parezca la reducción de sueldos Pues puede irse a la iniciativa privada No, esto mofándose No, quiso decir otra palabrota Pero dijo Que se vayan a la iniciativa privada Iniciativa privada No dijo ninguna, ninguna grosería Entonces, estoy de acuerdo con Torruco Y aunque no quieran los diputados Y los del INE bajarse el sueldo Pues tienen que acatarse Porque no es posible Que nuestra gente esté toda pobre Que estemos todos pobres No incluyo Porque tampoco es que sea millonario Estamos todos pobres Batallando día con día Por salir adelante Y ahora ellos dicen Que no, pues no va Las iniciativas de AMLO No se van a poder efectuar Porque no hay dinero en el país Ah, ¿cómo no hay dinero? Si hay dinero para 70 veces Para que 70 veces Haya Para el desarrollo social En Chiapas, Oaxaca y Guerrero 70 veces Es muchísimo, muchísimo dinero Entonces Con ese dinero ya Ya fuera Una gran Un gran estado Chiapas Imagínense con todo ese dinero Invertido en escuelas En hospitales Imagínense ese dinero En hospitales En escuelas No, hombre Chiapas Habría mucho flujo de dinero Habría mucho trabajo Y sobre todo Lo más importante Calidad de vida Que es lo que hace falta En este país Pasando a esta noticia De Torruco Señala Que la reducción De sueldazos Del gobierno federal No es solo Una medida económica Si no es una medida Ética Consideró Miguel Torruco Cortés Y a quien no le guste Se puede buscar Su camino En la iniciativa Privada En su cuenta De Twitter El probable secretario De turismo En el próximo gobierno De Andrés Manuel López Obrador Opinó sobre el tema Que se ha vuelto Polémico Para algunos Para algunos No Para los que estaban Acostumbrados A robar A vivir De lo que era De nosotros Los mexicanos Y dinero tuyo También Que se robaban A través de nuestros Impuestos Por eso son impuestos Y a nadie le gusta Pagar impuestos Por lo mismo Porque sabemos Que se los roban Estos tipos Como Luis Videgaray Y como José Antonio Mit En su cuenta De Twitter El secretario Afirmó esto ¿No? En México En un México Con más de 50 millones De pobres Señala Como servidor Público Ganar 400 mil Pesos Mensuales Más bonos Y privilegios Es un insulto Al pueblo Y eso es algo Con lo que todos Aquí estamos de acuerdo ¿No? Ah bueno A menos que seas Prista Pero bueno Quien no esté de acuerdo Los invito A emprender En la iniciativa Privada Y generar Y ganar Lo que su capacidad Les dé Y les permita Como libres Empresarios Escribió En su cuenta De Twitter En nuestro Empobrecido País Aferrarse A ganar Como funcionario Público Un sueldo Muy por arriba De los presidentes Nacionales Desarrolladas No es estar Acorde A nuestra Realidad Como diría John Wilson Leno The dream Is over Entonces Ahí está Todos estamos De acuerdo Con Torruco En los últimos Días Diversas Personalidades Han comentado La propuesta De Andrés Manuel López Obrador Quien comenzará Esta reducción Con su propio salario Así Él ganará 60% Menos Que el actual Presidente Peña Nieto Poco más Quien gana Ahorita Poco más De 270 mil Pesos Mensuales Y él Se bajará El sueldo Hasta 108 mil Pesos al mes Y los del INE Y los diputados Y los senadores Y los Del tribunal Electoral Nadie Nadie Quiere bajarse Los sueldos ¿Por qué? ¿Por qué? Pues si En este país Ganamos bien ¿No? 70 Es más Eso es mucho Eso es mucho Dinero 108 mil Pesos Bueno 50 mil Pesos Para funcionario Público Se me hace mucho Dinero Este ¿Por qué no ganan 70 pesitos Como nosotros Que ganamos 70 pesos Diarios? A ver Pero bueno Eso es algo Que va a estar Ahorita En observación Tenemos Que alzar La voz Y esto No se puede Permitir Llegando Andrés Manuel López Obrador Hay que decirle Ira Investiga Estas ratas No puede ser ¿Cómo se van a robar Esa cantidad? Que se investigue Bien ¿Dónde Está el paradero De ese dinero? José Antonio Mech Se hizo menso Y se les daba De que Ay Presentó Su 7 de 7 Retó a AMLO Que AMLO Tenía sus Sus casas Ahora nosotros Queremos saber Donde está ese dinero Y aparte Y aparte lo que se robó De ese de sol Porque aparte De ese de sol Hubo un desvío Por debajo del agua Lo que era Para la gente Más necesitada Se lo quedó José Antonio Mech Y sus cómplices Bueno Si el video Te gustó Dale like Si eres nueva O nuevo Suscríbete Activando la campanita Te voy a dejar Unos videos Por aquí Para que los veas Y te diviertas Bastante A la vez Que te informas Aquí estará Una bolita redondita En la cual Te puedes suscribir Dale click Y ahí te puedes suscribir Activando la campanita Muchísimas gracias Comparte Y difunde Esta información Bye